Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, que acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa que vivirá Si ya no le interesa, que seguirá Si no vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda El motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final Futuro no existe, pero yo le digo bonito Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente, que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo que te va Bonito Bonito Todo me parece bonito Lama en tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas, el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no se detiene Respirar Respira 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 Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está Bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Qué bonito que te va, cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que se está, cuando se está bonito Qué bonito que se está Qué bonito que te va, cuando te va bonito Qué bonito que te va Que bonito que es esta, cuanto se esta bonito, que bonito que es esta Gracias por ver el video